Hola, hola, hoy te traigo la receta de las tortillas de arvejas. Solo necesitamos una libra de arveja, agua y sal. Las arvejas las lavamos muy bien y las dejamos reposando en agua toda la noche. Al día siguiente le botamos esa agua y las ponemos en la licuadora con la cucharadita de sal. Cuando está bien licuado todo, vamos a llevar esto al sartén y vamos a hacer nuestras tortillas una a una ayudándonos de una cuchara. Para darle la forma. Las tenemos que hacer súper delgadas. Y así que ahora las tortillas, miren sus delgaditas, podemos utilizarla para quesadillas, las podemos rellenar con aguacate, lechuga. Y solamente utilizamos una libra de arvejas que puede salir en un dólar. Agua y una cucharadita de sal. Económico y rico y saludable. Aquí estoy acomodando en un recipiente para todas las semanas las tortillas que hice. Un almuerzo con el chuguita, unos taquitos con pollo. Y para la cena. Y vamos. Tortillitas todas las semanas. Háganlo los domingos que demoran poquitos. ¡Gracias por ver el cuchara! Tecnico y TikTok. ¡Gracias! Gracias por ver el video.